¡Adiós! ¡Adiós! ¡A Canarias! ¡Alzala pues tío! ¡Al frente y arriba! ¡Categoría mayores damas! ¡Tío, como en la Fórmula 1! ¡Ahorita las pilas P! ¡A un lado! ¡A un lado de acá! ¡Club Campeón! ¡Fa en Canarias con 38 puntos! ¡Adiós! ¡Póngala por el ladito! ¡Ahí en el 2! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien tío! ¡Y lo que falta! ¡Y lo que falta! ¡Carlos! ¡Carlos Torres! ¡Ya va más arriba! ¡Conseguida pilas P! ¡Pá también! ¡Sí! ¡También! ¡Sí! ¡Colub Campeón! ¡Categoría mayores varones! ¡Pá en Canarias-Nantioquia! ¡Pá en Canarias-Nantioquia! ¡Pá en Marías! ¡Loco! ¡Loco! ¡Andé conmigo! ¡Loco! ¡Pero podemos poner la misma foto siempre! ¡Sí! ¡Cambiámosla! ¡Eso es! ¡Dale arriba! ¡Ahhh! ¡Tío! ¡Tío! ¡Esperate! ¡Cállate! ¡Cállate ahí! ¡Ya! ¡Viste tío que era mejor! ¡Cuánto! ¡Cuánto! Voy a leer la clasificación general por categoría por clubes hasta el quinto puesto Primer puesto Pá en Canarias con 91 puntos ¡Ahhh! Segundo lugar CNB Cartagena con 66 puntos Tercer lugar LMT Valle Con 41 puntos Quinto lugar Diego Rosero Calar Con 32 puntos Cuarto, cuarto, cuarto Cuarto lugar Diego Rosero Calar con 32 puntos Y quinto lugar Godecar Bolívar 29 puntos ¡Tío! ¡Tío! La pantalla celular ¡Vamos! Tercer lugar Club LMT Clasificación general por clubes Tercer lugar Eugenio ¡Venga el doctor Eugenio Baena! ¡Vamos a esperar a que estén los tres ahí! ¡Venga ahí! Presidente de la Liga de Bolívar Segundo lugar CMB Cartagena Bolívar Y primer lugar Y campeón de la General Procuraduría del Tinta Valle Entre clubes de carreras categoría mayores Pantanal ¡ Capualprises! ¡Golizar! ¡Hey muchachos! Felicitaciones a estos clubes Con este damos por terminada la quinta valia nacional de los mayores y nos vemos nuevamente en Bucaramanga Felicidades que se hanقطado